Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Tenemos también que compartir con ustedes lo que nos han indicado fuentes de RPP y esta información es relevante para el proceso que se va a seguir contra Pedro Castillo. Fuentes de RPP indican que apenas el expresidente Castillo terminó su mensaje a la Nación, dio la orden a la policía para detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Repito, fuentes de RPP indican que apenas terminó su mensaje a la Nación, el expresidente Pedro Castillo dio la orden a la policía para detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ese hecho está en investigación y, repito, será relevante en el proceso que se le sigue a continuación. Mabel, hemos tomado conocimiento también de la carpeta fiscal redactada ayer a propósito de Pedro Castillo, en cuyo artículo 14 dice el imputado habría pretendido levantarse en armas con la intención de variar la forma de gobierno establecido en el artículo 43 de la Constitución, sin embargo, no habría contado con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Entonces, hay una carpeta ya con alguna definición más o menos precisa sobre los delitos que, según el abogado Alberto Castro, puede merecerle entre 10 y 20 años de cárcel. Así es, efectivamente, eso es lo que indica el Código Penal.